Empieza el juego de las sombras Empieza el duelo Empieza el juego de las sombras Empieza el juego de las sombras ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Hoo! ¡Hoo! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Lo peor es no convenir! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Eso es la carta mágica! ¡No puede ser! 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 ¡Adelante! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Estás acabado! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Estás acabado! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Adiós! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Estás acabado! ¡Adelante! ¡Prepárate a presenciar sus poderes! ¡No quieres conseguir! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Prepárate a presenciar sus poderes! ¡Colocaré esto boca abajo en el campo! ¡Adelante! ¡Majores de la 12.000! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Adelante! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Estás acabado! ¡Adelante! ¡Se acabó! ¡Fuelve! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Estás acabado! ¡Uso la carta mágica! ¡No puede ser! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuelve! ¡Suéltima! ¡Fuelve! ¡Suéltima! ¡Fuelve! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fuelve! que es como cabajo en el campo. ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Lo dudo! ¡No quieres lo a competir! ¡Activaste su habilidad especial! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Se acabó! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes crecer! ¡Adelante! ¡Arrasaste con algunos de mis puntos de vida! ¡No puedes crecer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te arrasaste con alguno de mis puntos de vida? ¡Adelante! ¿Te arrasaste con alguno de mis puntos de vida? Permíteme continuar jugando esto ¡Activaré a Renace el Monstruo! ¿Te arrasaste con algunos de mis puntos de vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué te arrasaste con algunos de mis puntos de vida? ¿Qué te arrasaste con algunos de mis puntos de vida? ¿Qué te arrasaste con algunos de mis puntos de vida? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mari! ¡Todo acabó! ¡Tu lado oscuro se ha desvanecido! Debes usar estas cartas raras para incrementar el poder de duelo de tu patética baraja Descuida, volveré Llegó el momento de atrapar tu mente en las sombras Empieza el duelo Colocaré esto boca abajo en el campo ¡Adelante! Uso la carta mágica ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Lo peor es para convenir! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No puedes la contenir! ¡Activaste su habilidad especial! ¡Suscríbete! ¡Uso la carta mágica! ¡Adelante! ¡BIG! 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 ¡Uso la carta mágica! ¡Adelante! ¿Cómo? ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué está haciendo? ¡Aga! ¡Coleré esto boca abajo en el campo! ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Uso la carta mágica! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Gracias! ¡Lo dudo! ¡Gracias! 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 ¡Uso la carta mágica! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Se acabó! ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡El duelo se ha terminado! El ganador de este duelo es Mariki Star. ¿Ya te diste cuenta de que este duelo es superior a tus fuerzas?